A los aires va el rosal de mi fragancia, a los huevos las aristas de mi amor, a los libros las memorias, maravillas de mi historia, y a los campos mi caballo corredor. A los cielos va el azul de mis cariños, llena el río el manantial de cuanto sé, al cristal mi transparencia, las arenas de mi esencia, y a la calle todo el mundo que soñé. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. A una estrella van las hierbas de mi magia, a un día triste mis violetas de dolor. Lo que corta las amarras, va prendido en mis guitarras, y el dorado en mis espigas rumbo al sol. A los mares va la sal de mis azares, al olvido van los hierros de mi ayer. A la tierra, a la tierra, a mis estardas, el sudor de mis espaldas, y a los besos, mis bosquillas y mi miel. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. A la lluvia va el tesón de mi frescura, a las piedras y la dureza de mi fe. Al silencio consentido, mis cercanos más queridos, y a la euforia, mi licor de Ponsiguer. A los tiempos, lo indeleble de mi tinta, a la muerte, mi combate más feroz. A los ojos de la gente, mi arco iris más urgente, para todos la verdad que va en mi voz. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. Estamos pues en Navidad, si cantar es un remedio, canten todos mi canción. Mi voz será esta Navidad, disparo alegre y certero, de mi sabía y corazón. De mi sabía y corazón. ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias.